bienvenido una vez más a ti todo hoy y noticia si no te has suscrito mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente agarran sospechoso por la muerte de farruco po esto inmigrante o mejor decir guatemalteco que ustedes también en pantalla son supuestamente lo que hicieron lo que hicieron con farruco pero déjenme los comentarios que tú opinas que tú piensas de este comunicado que verás a continuación así que déjenme los comentarios que tú opinas que tú piensas de este vídeo nos llega esta noticia por la cual da un giro a las investigaciones sobre el caso del joven guatemalteco farruco po el hermano de farruco quería ser el manager del joven ya que se había dado cuenta cuando generaba de dinero en cada presentación pero esto no era posible que el hermano fuera su manager porque farruco tenía un contrato firmado con los de cana gladis por eso en cada presentación ellos lo acompañaban el hermano le consigue un evento en la zona 18 y le dijo a farruco que no dijera nada por eso el joven decidió viajar a guatemala ayudando a su hermano ya que a su hermano ya le habían dado el 50 por ciento del dinero para que farruco asistiera a esa fiesta el hermano le dio la dirección a farruco así dejándolo a su suerte sin percatarse que lo mandó con una banda de criminales los detenidos comentan que la zanja donde estaba el joven enterrado iba a ser para otra persona pero como el joven empezó a coquetear con una joven novia de un pandillero a él fue a quien le arrebataron la vida dejándolo ahí enterrado esperamos que sigan con las investigaciones a él a él